Por muy pequeños que sean los cambios de nuestra órbita, tienen un gran impacto en la Tierra. Pero suceden durante periodos tan largos que es imposible observarlos directamente. De hecho, recientemente nos enteramos de que existen. Y a pesar de la naturaleza cíclica de la vida, la creciente y menguante de los días con las estaciones que pasan, se han observado y celebrado por miles de años. El mecanismo de nuestra órbita se conoce desde hace poco tiempo. Órbita, el extraordinario viaje de la Tierra. Domingo, a las 14.30.